Paz y bien, hermanos. Jesús que nos habla, que instruye a la comunidad. Tolerancia cero, perdón absoluto. Hombre día para el domingo 26 del tiempo ordinario, en el ciclo B, viene escuchando el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículos 38 al 48. Juan le dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene por nosotros. Jesús respondió, no se lo impidas, porque quien hace un milagro en mi nombre, no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajase en el cuello una piedra de molino y lo echase al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te va a entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la fe enla, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te va a entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la fe enla. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te va a entrar tuerco en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la fe enla. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Hermanos, estos versículos del Evangelio que acabamos de escuchar recogen sentencias múltiples del Señor, que es difícil, acaso imposible, agruparlas bajo un solo título concreto y expedir. Por eso, el conjunto del pequeño bloque está indicado en esta Biblia oficial de la Conferencia Episcopal Española, que se lee en la liturgia y en la catequesis, con una designación muy genérica, instrucción comunitaria. Comienza el texto con una anécdota que al principio nos suena curiosa, que a lo mejor provoca una sonrisa benévola. Y luego nos invita a una reflexión crítica y seria. ¿Hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre? Y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Además, San Marcos dice que estas palabras las dice Juan. La reflexión seria es esta. ¿Es que nosotros podemos controlar los cauces de la bondad de Dios? Evidentemente que no. Dios puede actuar como quiera, donde quiera y por quien quiera. ¿Por qué no tener esta visión optimista del mundo espiritual y abrir los ojos para ver que Dios está actuando en las personas que no son de los sagrados y que incluso hasta nos persiguen? Muy fácil que el que haya leído con atención el Antiguo Testamento le venga al recuerdo lo que pasó con Moisés, que es la primera lectura de hoy del Libro de los Números. El Espíritu del Señor bajó sobre 70 ancianos elegidos. Habían quedado fuera dos por razones que desconocemos. Y entonces, dice el texto, un muchacho corrió a contárselo a Moisés. Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Núm, ayudante de Moisés, desde joven intervino. Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le respondió, es que estás tú celoso de mí. Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu del Señor y profetizara. Estas palabras de Moisés es maravillosa. Ojalá todos tuviéramos vivo y despierto el Espíritu del Señor para profetizar. Es decir, para alabar, para bendecir en medio de la comunidad. Pero volviendo al texto evangélico, es que Jesús va más lejos cuando dice, el que no está contra vosotros, contra nosotros, está a favor nuestro. Esa palabra del Señor o es muy ingenua, inofensiva, cosa que de ninguna manera podemos aceptar, o es altamente reveladora. Cosa que de pronto ignoramos. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. misteriosa alternativa que propone el Evangelio y que aplicada al terreno religioso nos abre una mirada optimista del mundo de las religiones. Los padres de la Iglesia, si no me equivoco, y no podrían citar ahora de repente quien lo dijo el primero, llegaron a decir que el alma humana es naturalmente cristiana. el parentesco con Dios está inserto en todas las religiones porque nos lo ha traído Jesús. Si nos encontramos con un hermano musulmán, el primer consejo que le daríamos, yo le daría, es este, que seas un buen musulmán, coherente con lo más puro de tu fe, pero le añadiría, soy cristiano y creo y confieso que un hombre llamado Jesús es el Hijo de Dios y Salvador nuestro. Te invito a que conozcas esta fe. En suma, hermanos, el que no está contra nosotros, está a favor nuestro. De entre los versículos del Evangelio, vamos a tomar ahora uno y reflexionar sobre él. Dice el Señor, el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que cree más le valdría que le encajara en el cuello una piedra de molina y lo echase al mar. Una exégesis erudita y comparativa de textos nos dirá que los pequeñuelos no son solamente los niños, sino que aquí se incluyen a los adultos que por condiciones se pueden llamar pequeñuelos. la versión que usamos en México en este pasaje pues se ha traducido al término original por gente sencilla. Pero ciertamente Jesús ha hablado de los niños y en el Evangelio encontramos diversas manifestaciones como ya lo he manifestado en alguna un día anterior. la pederastia es una palabra fatídica que solo el pronunciarla te hace temblar y te crea una instintiva repugnancia para no entrar en tema pero el tema está ahí. Tolerancia cero decimos y esto se ha convertido pues en un eslogan si esto es verdad no es menos verdad que cuando Dios perdona perdona de verdad. Nosotros a lo mejor decimos perdono pero no olvido pues no me perdonas. Esta misma lógica intrínseca del amor hemos de aplicarla al perdón de Dios porque la misericordia hermanos no es cosa sino el amor de Dios total activo y para siempre. El que entra en el perdón de Dios entra en una realidad nueva y definitiva. Hermanos quizás tengo que anticipar antes otro principio que el amor si es amor es total es gratuito y es para siempre y esta lógica del amor es la que tenemos que aplicar. Por lo tanto si yo digo tolerancia cero y de vivir sin remedio y perdón absoluto que es el perdón de Dios el hombre mancillado que era dignificado si es capaz de perdonar como Jesús nos perdoa. Así pues en la sube hermanos tolerancia cero y perdón absoluto. Dios nos conceda sabiduría descendida de lo alto para saber cómo se conjugan las dos realidades aparentemente tan distantes como lo negro y lo blanco. El perdón sana el perdón es sanador y necesitamos ser perdonados todos y sentir que hemos sido perdonados y que no hay mal en el mundo que alguien lo ha hecho que no lo pueda hacer yo para esto se requiere una sabiduría muy especial. las palabras siguientes del evangelio nos hablan con una paradoja extrema de la seriedad y la gravedad del pecado que puede llevar a la perdición eterna y que exige la autodestrucción de lo que sea la mano el pie el ojo sácatelo córtate la mano córtate el pie evidentemente hermanos que Jesús con estas palabras no está diciendo físicamente esto es que el pecado es tan serio como para hablar con este lenguaje hipotólico así es de serio así lo ha visto Jesús si nosotros predicáramos con este estilo no sabemos que pasaría pero seguramente que nuestras palabras tendrían un tono y un impacto más teatral declamador que real porque nuestros corazones seguramente no se han estremecido ante la horrorosa visión del pecado hermanos ya veis cosas diferentes dentro de este conjunto de versículos que nos hemos querido de alguna manera sin denitar en ese eslogan titular de tolerancia cero y perdón absoluto vamos a concluir con una visión de paz aquí ante el sagrario de esta cabillita Jesús misericordioso tú eres nuestra verdadera este año ten misericordia de nosotros líbranos del pecado y haz que tu perdón que nosotros aceptamos sea el canto de tu misericordia y de tu ternura de tu ternura